Me ha entusiasmado. Te enviaré un ejemplar. ¡Bam! Y la puta al suelo. Te enviaré un ejemplar. ¡Bam! ¡Sí! ¡Súper puta! ¡Eres genial! Necesitarás hielo para ese puño. Gracias. Estaré en el cuarto de al lado. Intenta dormir un poco. Adiós. ¿Crees de veras que ha sido bien? Sí. Estaba allí. Estaba destinado a tener un fallo. Era demasiado perfecto. Al teléfono. ¿Quién es? Es Parasit. ¿Mi padre? Creo que no. Coge el recado. No. Voy a ponerme. ¿Cómo se encuentra? Diga. Hola, Sidney. ¡No! Pobre mía. Tu novio es un chico inocente que tiene las de perder contigo. ¿Quién es? Déjame en paz. Parece ser que has acusado al hombre equivocado otra vez. ¿Quién eres? ¿Quién es Sidney? No te preocupes. No tardarás en averiguarlo. Lo prometo. ¡Durie! ¿Qué? 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 Oiga. ¿Qué? Oiga. ¿Qué?